Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esta imagen. El futuro del Barcelona, ¿a que sí? Primer partido del Barça de la Champions 2020-2021 en el Camp Nou. Barcelona 5, Ferenc Baros 1. Me gustaría analizar varias cosas en este partido. Bueno, para empezar está claro que el Barça ha sido claramente superior y la victoria ha sido más que merecida. Pero una de las cosas que tenemos que corregir, sobre todo de cara al futuro inmediato, me estoy refiriendo al Clásico y al partido contra la Juve, son los ataques a contragolpe. Es decir, que el Barça le gana la espalda siempre, y esto pasó también en Getafe. Si fuera otro equipo y no el Ferenc Baros, pues a lo mejor nos hubieran metido dos goles perfectamente, y nos hubieran puesto el autobús y el Barcelona le hubiera costado muchísimo remontar el partido. Después de esto, pues el Barça, pues claramente ha sido superior, y como no, Leo Messi, el mejor jugador de la historia, pues abre el marcador, y también abre lo que es el juego, y lo que es sobre todo la manera de atacar del Barcelona, porque el Barcelona estaba estancado y le costaba, pues generar ocasiones. Después tengo que mencionar también a Trincao, ha hecho un gran partido, sin lugar a dudas, y Pjanic, que tampoco ha estado mal, sobre todo después de tanto tiempo de inactividad. La nota negativa, pues la voy a dar, como no, a Piqué. Piqué, sinceramente, Piqué, pues lleva años sin estar en forma. Y a ver si Ronald Araujo se aprovecha de esta ocasión, y por qué no, quitarle la titularidad a Gerard Piqué, que ya es hora. También en la segunda parte, pues voy a destacar el gran trabajo que ha hecho Ousmane Dembélé. Yo de verdad me alegro por Dembélé, porque sinceramente ese jugador, pues calidad le sobra. Simplemente que ha tenido, pues, mucha mala suerte en las lesiones. Para mí ha sido uno de los mejores del partido, junto con Ansu Fati, que ha sido elegido como man of the match. Debemos mejorar el punto que dije, lo que son los ataques al contragolpe. El Barça es muy lento a la hora de defender. Vamos en buen camino, y creo que tenemos buenas sensaciones, pues, de cara al Clásico del sábado. Victoria muy importante, liderazgo del grupo. Tenemos que seguir así, sobre todo mejorar. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.